Al recordar el pensamiento del general Lázaro Cárdenas del Río en su aniversario luctuoso, Adrián López Solís, secretario de Gobierno, dijo que males que dañan al país y al Estado han frenado todo esfuerzo para que la sociedad avance a un mejor futuro y combatir la marcada desigualdad que existe en la entidad. La ignorancia y la pobreza, esos mismos que el general describía como verdugos que esclavizan a los pueblos, hoy deben ser para todos temas prioritarios. El funcionario, junto con autoridades de los tres niveles de gobierno, depositaron una ofrenda floral y montaron guardia en honor a Lázaro Cárdenas del Río. En el acto en el que López Solís fungió como orador oficial, se conmemoró el 45 aniversario luctuoso del general michoacano y expresidente de México Lázaro Cárdenas del Río. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.